Hola a todas y a todos, como sabéis es importante estar informados, pero más importante todavía es estar bien informados. Para ello lo que os proponemos es que os descarguéis el Telegram y que os suscribáis al canal Sment. Vamos a ver cómo se hace. Vale, vamos al Play Store, escribimos Telegram, que es lo que queremos descargar en este caso, lo instalamos. Una vez que lo tenemos descargado le damos a abrir y empezar a chatear. Ahora nos pedirá que confirmemos el código del país, que ya viene puesto por defecto, el 34 de España, e introducimos nuestro teléfono. A través de un SMS nos llegará un código de verificación que tenemos que introducir. En este caso el mío es 27260. Ahora te piden el nombre, el que queráis poner. Le damos a continuar, aceptamos, elegimos el idioma, que viene el español también seleccionado por defecto, continuar, permitimos, tenemos que permitir el acceso y ya estamos dentro. Vale, una vez que lo tenemos veréis que aparecen todos vuestros contactos que también tienen el Telegram. ¿Y cómo hacemos para suscribirnos al canal Sment? Le damos a la lupita y buscamos Sment. Ahí nos aparece y le damos a unirme. ¿Cuáles son las ventajas de suscribirse al canal Sment a través del Telegram? Pues que estaréis informados, actualizados y sobre todo y lo más importante, en tiempo real.